Los pandas gigantes son considerados como el tesoro nacional de China. Desde la década de 1980, estos famosos animales han sido prestados en el extranjero como embajadores de la amistad. Actualmente, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de bandas gigantes fuera de China. Su cooperación con China en áreas de mejoramiento y protección ha sido un buen ejemplo. Mei Lung y Mei Hua es el primer par de gemelos de pandas gigantes que se mantiene con vida tras haber nacido en Estados Unidos. Ha pasado un año desde que regresaron a China y los gemelos todavía se están acostumbrando a su nuevo hábitat en el Centro de Investigación y Protección del Panda Gigante de Chentú, en la provincia suroccidental de Sichuan. Los gemelos son descendientes de Lung Lung y Yang Yang. La pareja fue prestada al Zoológico de Atlanta en 1999 en virtud de un acuerdo entre China y Estados Unidos. Los gemelos son muy tímidos y les encanta quedarse en el bosque. Entonces necesitan más tiempo para adaptarse a su entorno actual. Adoptaremos diferentes medidas para ayudarlos. En los últimos años, expertos de China y Estados Unidos han colaborado estrechamente y realizado importantes avances en la cría de pandas gigantes. En septiembre de 2016, Lung Lung dio a luz a otro par de gemelos y todavía se encuentran en el Zoológico de Atlanta. Tenemos intercambios de expertos. Tenemos expertos de la base de pandas que han venido al Zoológico de Atlanta para ayudarnos. También hemos tenido estudiantes en los Estados Unidos que han aprendido, que han investigado sobre pandas gigantes tanto en Atlanta como en la base de pandas. Entonces, uno de nuestros grandes recursos es intercambiar personal de nuestras instituciones para aprender unos de otros. Además de establecer alianzas con zoológicos de Estados Unidos, el Centro de Investigación y Protección de Pandas Gigantes de Chentú también colabora con universidades e instituciones de la nación norteña en áreas como la etología y la genética. El intercambio de investigación y experiencia y las amistades que hemos construido a lo largo de los años fortalecen nuestros lazos. Creo que es un gran puente entre los dos países. Todo el mundo ama a los pandas gigantes. Es el animal embajador más hermoso que podrías tener. Entonces, seguirlos como un animal embajador y crear lazos y fortalecer esos vínculos a lo largo del tiempo solo puede conducir al éxito de muchas otras áreas. Es significativo que enviemos pandas gigantes a Estados Unidos a través del proyecto cooperativo internacional de cría y que los estadounidenses sientan el encanto de estas criaturas. Porque no solo traerán nuestra cultura al país, sino que también traerán nuestra amabilidad a su gente. Liu agregó que confía en que ambos países continuarán logrando más en las áreas de reproducción y conservación en los próximos años. CGTN en Español. Mediós.